Música 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 No secuenciar. Me tiene encadenado a su corazón la piedra de su indiferencia, prisionero yo soy. Soy presa de sus caprichos, su juego de amor me atrapa, conquista mi alma sin tener compasión. No hay jaula que la retenga, es pájaro libre al viento, solita sin dueño siempre quiere volar. Arisca como ninguna, la sin corazón se llama, como un picaflor revolteando se escapa. Se viene la que resta chaqueño.